Buenos días, mi nombre es Morgan, vengo de Francia, de la parte sur de Francia, en la ciudad de Montpellier. Tengo 20 años y estudio Mercadotecnia en la Universidad de Montpellier. La intención es porque quería ir muy lejos de Europa para descubrir una otra cultura y pensaba que México sea el mejor país para descubrir este tipo de cultura y tuve tan buenos retornos de las experiencias aquí que me motivó para venir a México. Me gusta mucho viajar en México porque es muy barato y podemos descubrir mucho la cultura de México y también muy bonitas regiones como Baja California, Guadalajara. Es todo esto que me gustó. Me gusta mucho la comida mexicana. A veces es muy picante, pero me gusta este tipo de picante. Y también el pescado y las campechanas y las especialidades con pastillas. Sí, tengo amigos mexicanos y pienso que la gente mexicana es muy amable y muy ayudable porque es muy diferente de Francia porque en Francia es solo por sí mismo y aquí la gente no va a vaciar a ayudarte si necesitas una cosa o para cualquier cosa. Y es lo que me gusta en esta cultura, en esta población. Que hay muchas que descubrir en México. Le recomendaría de hablar con la gente, de no vaciar a hablar con la gente porque es muy amable y puedes ayudarte. Puedes tener muchos amigos aquí en México porque es muy sociable y le recomendaría de hacer la fiesta también aquí y de probar todas las especialidades de México. ¡Gracias!